Dímelo mi gente, hoy traigo los últimos detalles oficiales sobre la muerte de X y buenas noticias por parte de su madre Como pudieron ver en el título, la madre ayer confirmó que los oficiales detuvieron al principal sospechoso de la muerte de X Esta basura humana es la persona llamada Derek Williams Fue culpada por dos robos de vehículo y asesinato en primer grado con o que pudo ser premeditado O sea, toda la situación pudo ser planeada con tiempo Según los reportes oficiales, esto no se quedará así, vendrán más arrestos a más personas sospechosas Este tipo pertenece a una pandilla por lo que he estado leyendo, así que me imagino que investigarán a esa gente Estoy súper contento de que esto se concretara, ya que uno de los temores más grandes que tenía Era de que no se llegara a conocer quién fue realmente el asesino de X Y no se pudiera conseguir justicia en su nombre, y no solo para él, sino también para toda su familia, amigos y a nosotros los fanáticos Ahora, quiero dejarles saber los últimos detalles que salieron de este caso Y responden varias dudas que se tenían sobre esta situación Bueno, según TMZ, un testigo de la escena del crimen les contó que XXXTentacion recibió un disparo en el cuello y fue muerte en el acto Antes de ese reporte de TMZ, en las redes sociales ha estado circulando un directo de un posible testigo contando todo lo que pasó y lo que vio Esa persona dijo eso mismo y más detalles importantes de lo que alegadamente esta persona vio Esta persona contó que X estaba en Riva Motorsports y no en X Gator Motorsports, lo cual es importantísimo Esta persona dice que fue el que le tomó la última foto de X con vida, que fue dentro de este local Que X se encontraba con su tío dentro del auto, esto también fue confirmado cuando todo pasó Y que su tío fue la primera persona que salió del vehículo a pedir ayuda después de que le dispararon a X En cuanto a la escena del crimen, dice que X salió del concesionario de Riva Motorsports Y en la señal de pare, al salir, se detuvo y justo al momento llegó una van negra de la cual se bajaron los criminales Dice que esas personas llevaban bandanas rojas en vez de máscaras, como dijeron Que llevaban rifles más largos, no unas Glock 22, sino más como unas MP5 Que se acercaron a X diciéndoles que saliera del vehículo No especifica si era para secuestrarlo o robarle el auto Recuerden que este era un BMW i8 que vale alrededor de 150 mil dólares Dice que X gritó, what the fuck is happening, o sea, que está pasando Y uno de esos sujetos le disparó tres veces Tomó el bolso del auto y se dieron a la fuga Dijo que los vidrios del auto siempre estuvieron abajo, por eso no hay rastro de ningún vidrio roto Que el disparo fue a muy corto rango Que seguro los casquillos quedaron dentro del vehículo Y que por eso no se le ven daños al auto, ya que todos fueron directo a X Dijo también que si se veía sangre en la escena Y no porque no se vea en el video no significa que ahí hubiera También confirmó que se veían cámaras de seguridad Lo cual salió hoy, que en efecto las estaban revisando Pues la verdad hay mucha gente aprovechándose de la situación e inventando noticias falsas Pero esta persona contó todo muy sereno Respondió a todas las preguntas que le hacía la gente en el directo Casi que inmediato Reflejando de que sabía sobre lo que estaba hablando Decidió no mostrar su cara Lo cual es lo opuesto a que muchos han hecho Ya que es lo primero que hace Muestra su cara para hacerse famosito E inclusive se quejaba de la gente que estaba haciendo eso Y del que tomó los videos cerca de X cuando ya estaba muerto En una parte de este directo si dice mi Instagram es tal Pero lo puso para que la gente confirme que el tomó la foto Y que si estaba en Riva Motorsports en ese momento No es información 100% confirmada como digo Pero tuvo muchos detalles específicos Que concuerdan con la información oficial que está saliendo por otros medios grandes De todos modos le dejaré el video a ese directo en la descripción por si lo quieren ver Este será el último video que haré sobre la situación de X Creo que ya cubrimos todos los detalles importantes que faltaban Y los que me estaban pidiendo También toda la información que nos había salido Entre otras cosas Para los que aún creen que X está vivo Que fingió su muerte Mi amigo Brian subió un video cubriendo todo eso a la perfección Les recomiendo que lo busquen si aún no lo han visto Creo que ya es tiempo de que X descanse en paz Estoy feliz de haberlo conocido desde sus inicios hasta su triste partida Pero sabemos que ahora está como una leyenda dentro del género Y como comentaban ayer Solo se mueren las personas que se olvidan Y así no veamos a X físicamente Su música lo mantendrá vivo por siempre Descanse en paz X Trape todo en la casa I've dug two graves for us my dear Can't pretend that I was perfect leaving you in fear Oh man what a world the things I hear If I could act on my revenge you know what I Some kill I do A A A B I